¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiempo hizo? ¿Qué tiempo hizo? ¿Cuánto por co? Es que yo no sé si Pequecho hice algo malo o Rigo es un fenómeno. Parece un pollo asado, ¿no? A mí me van a dar el limón cuando salga acá. Si su papá dice que está hermoso es porque está hermoso, carajo. Dicho y hecho, dicho y hecho, el hurraeño, el de la dorsal 68, lanza un emión impresionante. Prende la moto Rigoberto Urán. Yo no soy de pedirte mucha cosa, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! Pero esta vez sí necesito que Rigo pase ese examen, ¿sí? Lo felicito, mijo, lo felicito. Va a ser el primer universitario de la familia. No me pongan presión desde ya, no, 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 después hablamos de eso. ¡Ahí viene el hijo de Urrao! ¡Ahí viene el hijo de Urrao! ¡Hijo! ¡Montañero! ¡Así es que se pedalea con papayuca! Mi amor, batiendo de chocolatito. ¡Va a pegarle, mamá! ¡Va a pegarle! ¡Ay, mi amor! ¡Montañero será mi meta! ¡Vamos a tener que el mundo cuesta... Oiga, venga para acá. ¿Ustedes nos están echando o qué? ¡Sí, señor! ¡No se olviden pasar por su restaurante de los Rivas! Ya arrancando y ya tenemos competencia. ¿Pero qué es esto, hombre? Ahora somos vecinos de negocio. Esa era la presa que le faltaba el tamal. Una caída, un resbalón, cualquier descuido, un mal cálculo, puede ser fatal. Ahí estamos, Michelle y yo, en el kinder de Urrao. ¿Y ese príncipe quién es? Rigo. Ay, esa me tiene medio aguevao. ¡Perratito Rigo Mercurán! Es que cuando se tiene alma de guerrero y cuero de montañero, cruza la línea de meta, cruza la línea de meta, Rigo Mercurán! ¡Rigo Mercurán cruza la línea de meta, Rigo Mercurán! ¡Tiene campeón, Rigo Mercurán! ¡Estamos ante el nacimiento de un grande del ciclismo, señoras y señores! ¡Rigo Mercurán cruza la línea de meta, Rigo Mercurán! ¡Rigo Mercurán! ¿Qué le deja a usted esta clásica peña lisa, la pintada? Son cansancios me grito, puta mi amor. De todas formas, vino y me trajo la suerte. ¿Y sabe qué le voy a dar por eso? ¡Ya! ¿Y yo qué voy a hacer, pues, con una camiseta sudada? Guárdela, porque cuando yo sea profesional, ese trapo, así estoy leyendo a chucha, eso va a valer millones. Esto es gracias a usted. Y su motivación, yo no hubiera terminado la carrera porque usted es mi motor, padre. No, que va, hombre. Usted lo hizo todo, mi hija, usted, con su perrenque.